Con respecto al 2020 y 2021, sin duda alguna ha habido un incremento porque la normalidad ha vuelto a los ciudadanos en general, la actividad comercial, etc. Pero no ha llegado a los niveles de 2019, es decir, en el contexto del tiempo sigue la disminución. Desafortunadamente, una sola muerte es lamentable para todos nosotros, para todos los guatemaltecos y sobre todo para quienes tenemos la responsabilidad de la seguridad pública. Es doloroso, es penoso. Entonces, sin duda alguna, la percepción es importante y nos afecta a todos, pero estamos trabajando con varios planes al respecto. Ministro, ¿y no sabían que esto podía suceder? Es decir, podía incluso decirse que era lógico que iba a suceder al volver a la normalidad, los negocios, la actividad. ¿No estaban preparados ustedes ante esta situación? Sí, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil principalmente tiene y adecua los planes para evitar. Nosotros quisiéramos que no hubiera ninguna muerte. Es una responsabilidad para nosotros, nos duele, nos pega duro la verdad. Pero la Policía Nacional Civil, los entes de investigación criminal, inteligencia civil, está haciendo su mejor esfuerzo en administrar los recursos limitados que al final de cuentas tiene el Ministerio de Gobernación. ¿Cómo talifica que por la búsqueda de dos... Gracias.